En Costa Rica estamos luchando contra la enfermedad COVID-19 también desde el aporte de las universidades públicas. Y en la UCR más de 100 investigadores han desarrollado hasta el momento 44 proyectos que apoyan los esfuerzos del país por enfrentar esta crisis sanitaria. Estos aportes de la UCR fueron expuestos ante la delegación del gobierno que visitó la UCR el pasado miércoles 10 de junio. Todas estas iniciativas evidentemente necesitan la colaboración de la CAJA, el Ministerio de Salud y también de empresas. Mucho de la visión de la universidad es generar este conocimiento para que pueda ser trasladado al sector industrial, quien pueda, digamos, escalarlo y producirlo para ponerlo a la disposición de la población costarricense. Los ventiladores mecánicos, los protectores faciales, los hisopos necesarios para diagnosticar la enfermedad, el proyecto Respira UCR, el proyecto de modelación matemática del COVID-19, el procesamiento de datos para conocer posibles escenarios del COVID-19, la elaboración de un medicamento antiviral selectivo contra el COVID-19, la plataforma biocomputacional para encontrar drogas antivirales efectivas de Ucrea, y la propuesta denominada Fluxus Mask, que es un respirador artificial no invasivo, fueron propuestas UCR que la delegación del gobierno pudo conocer con mayor detalle. Este es un país que se basa en educación y el éxito de Costa Rica es su base educativa y su salud. Son los dos pilares. No hay una receta nueva, esta es la receta histórica de Costa Rica. Y el hecho de que aún hoy, en el 2020, la Universidad de Costa Rica y la Caja Costarricense, el Seguro Social, estén trabajando como instituciones hermanas que nacieron estos dos gemelos, realmente es demostración de que invertir en salud y educación no pasa de moda. Esto es algo permanente. Si algo queda claro en este proceso de emergencia y en la atención de este proceso de emergencia, es la importancia justamente de la inversión, no de ahora, sino de la inversión en educación que se ha hecho durante los últimos 80 años, porque el desarrollo y el producto que estamos viendo en este momento es un producto que no se origina, no es un conocimiento que se genera en las últimas semanas, es un conocimiento acumulado durante años, que hoy afortunadamente la emergencia nos pone a la ciencia y a la tecnología en la palestra. Para ampliar esta información, usted puede visitar la página web de la UCR.